Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda herterna a tus pies para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después y sin embargo tus ojos azules, azules que tienen el cielo y el mar. Viven celados para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. No pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Quedó después tu presencia en mi astigo, de ti de afuero tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz que disimó la sombra de mi rincón y yo quedé como un duende temblando en el azul de tus ojos de mar. Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. No pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. ¡Gracias! Si te hablas nada más entre tu amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!